Coordinador, preguntarte, el presidente de la Jucopo dijo que antes del 15 va a estar el segundo paso del proceso de desaforo en contra del presidente nacional del PRI. ¿Ven que hay un amago por Morena, de nueva cuenta, para la reforma electoral? No, no vemos ningún amago. Nosotros ya tenemos fijada nuestra postura, vamos en el no, y es con razones, no es solamente el tema de decir que no. Nosotros damos cuatro razones fundamentales, una de las cuales es de peso, para decir que no a la reforma electoral. Y bueno, vamos a hacerlo y con nuestro voto aquí en el Pleno. ¿El gobierno puede tomar las acciones que quiera, si no tuviera la razón para amagarlos de esta forma? Yo también quiero aclarar, no ha habido ninguna presión, no han buscado a ninguno de nosotros. Sencillamente se va a llevar esto a votación y nosotros ya dijimos lo que es. Yo creo que no hay que estar polarizando tanto. ¿No es moneda de cambio? Porque si hoy se habla de que a más tardar el 15 de diciembre tendría que pasarse a una nueva etapa del proceso. Maxi, nosotros ya tenemos nuestra postura, no nos han pedido, no nos han acercado, además no hubo ni siquiera comisión de los 21 diputados que estaba planeada. Yo no me gustaría polarizar en un tema que no se está polarizando, no hagamos un discurso donde no lo hay. ¿Cuál es la instructora? ¿Cuándo se reúne? No lo desconozco. ¿Has avanzado sobre los casos? No lo desconozco, no lo desconozco, no hemos sido convocados, cuando seamos convocados les digo. Pero no llevemos a un extremo, las cosas son muy sencillas, hombre, no le busquemos. La semana que entra ellos pueden subir o no el dictamen, ¿por qué pueden? Porque tenemos o tienen ellos, o tenemos una legislación que dice que el que tenga la mayoría lo puede hacer. Pero ayer salió una nota que al final del día no fue cierto, entonces todos tranquilos. Pero a ver, usted dice que ellos pueden o no someterlo, pero yo le pregunto, si sacaran los del proceso de la ley del doctor Moreno, ¿no es una especie de presión para el PRI? No, es una presión. Pero primero, a ver, existe ya el proceso para, bueno, ya sabemos que metieron la demanda de juicio político, dice Mier que el 15 estaría iniciándose, ¿ya está acordado eso de la sección institucional? No, no hay ningún acuerdo. Entonces, ¿por qué, diputado? Exacto, para que no se explique. Mire, eso es todo lo que tengo que decir ya, porque si no, mire, lo que pasó ayer fue lamentable. O sea, sale una nota donde dicen que van hasta el febrero y lo resultó que no era cierto. Entonces, ya no polemicemos en cosas que no. Nosotros, la próxima semana, estamos en el no. Tenemos nuestras razones que son de peso, que por cierto, poco se habla de las razones. Nosotros somos un partido que estamos decidiendo nuestro voto en base a razones, ni a odios, ni a enfrentamientos, ni a negativas. Entonces, por favor, yo les agradezco mucho. ¿Se acuestan a que no se ponen ni de acuerdo PT y verde con ellos? Eso es un tema de ellos. Si no tengo por qué juzgar lo que hagan ellos. La jurisdiccional no es casi para. Pues está el próximo martes, diputado, que dice que ya el próximo martes manda el plan B y el miércoles ya se calla. Pues están en su derecho, entonces ya veremos qué resolvemos. Nosotros estamos en el no. ¿La instructora no los ha citado? No, no sé. No hay ningún amago para desaforar al presidente nacional del PIA acá. No, no hay ningún amago. ¿Ustedes no lo ven desaforar? No, no. Ni advertencia ni amenaza de ustedes. ¿No le parece mucha coincidencia a esto que saquen este tema a estas actividades? Exacto, ¿por qué sacarlo ahorita? Lo que pasa es que eso dice el calendario y se va a resolver. A ver, pero... A ver, ¿nos explique qué dice el calendario para entender? Pues que tiene que irse resolviendo por partes cualquier procedimiento. Pero no hay ningún amago. Pero ya les dieron la fecha. Que no hay fecha. Entonces, ¿por qué dicen el 15? ¿Pero en este calendario es una competencia? A ver, se los digo con todo respeto. No vamos a generar una nota donde hay. Lo de ayer fue lamentable. Porque salió una nota diciendo que todo se iba hasta febrero del año 50 y resultó que no era cierto. Entonces, aquí no hay más que una mención, que yo no sé si la dijo, porque tampoco dijo la otra. Y entonces, pues no hagamos... A ver, disculpame, Max. Este es mi último comentario al respecto. Nosotros vamos a votar en contra y no hagamos una polémica donde no la hay. Muchas gracias. No, no hay. No, esto no es de venganza. Lo que vio ya era lamentable. Cualquier cosa que uno contesta se transforma en una nota distinta. Gracias.